Tenemos que hablar de un crimen realmente impresionante en Vallablanca que ha dejado secuelas y que prosigue la investigación con algunas novedades. El viernes pasado, recordarán, estremeció el brutal asesinato de Juan Carlos Cacho Álvarez, el panadero del barrio Napostá, allí frente al ingreso al Paligüe, pero que había también tomado algún tipo de intervención pública tras sus reclamos frente a Edes por los Cortes de Luz. Fue asesinado de 76 puñaladas, nosotros mencionamos 74, casi anecdóticamente fueron aumentando el número de puñaladas, pero se abre la duda ahora, ahí ya ha detenido un joven de apellido Brandoni, un joven, un hombre de unos 35 años, amigo de su hijo, como el autor de este brutal y terrible crimen. Los datos que han surgido a partir de la investigación y de las pericias es que probablemente haya actuado una persona más en este crimen, porque testigos dijeron que llegaron algunos vehículos más previo al asesinato y cuando ya Brandoni estaba dentro de la casa. Y también un hecho que llama mucho la atención es que el arma blanca que se encontró y que se pensaba que había utilizado a Brandoni para matar a Álvarez, según las pericias, no es el arma que le provocaron las más de 70 puñaladas. Con esos dos argumentos el crimen todavía no está del todo resuelto. Hay variables abiertas para intentar resolver este tremendo hecho ocurrido el viernes pasado en el barrio Paihuen.